Muy buenas chicos, que tal, como estáis, sed bienvenidos una vez más aquí a mi canal de Youtube Chicos, estamos ahora mismo en vivo y en directo en twitch.tv barra el cheeringon como siempre Comentando en vivo y en directo cada jugada, cada polémica, cada gol de este partidazo del día de hoy Atlético de Madrid-Villarreal El Atlético de Madrid tiene que ganar este partido para poder colocarse líder en solitario de nuestra queridísima Liga CVC Santander Vamos a ver con quienes salen en el día de hoy en el once titular Aquí lo tenemos chicos, Jano Black, el mejor del mundo en portería, defensa de tres centrales y dos carrileros Conformada por banda izquierda, Yannick Ferreira Carrasco de lo mejorcito en esta temporada Finalmente Saúl Níguez, tras poder recuperar a Tripier, Saúl Níguez, vuelve al banquillo Y Carrasco vuelve a su posición que era el carrilero izquierdo y Tripier vuelve también a su posición que es el carrilero derecho Y ojo a los tres centrales, ¿eh? ¿Qué tres centrales? Estefan Savic, José María Jiménez y Mario Hermoso que vuelve tras aquella sanción De un partido que le impusieron por defender a Luis Suárez de lo que le estaba haciendo Hugo Mayo Que era lamentable y tras recibir una dedada, ¿no? Una mouriñada en el ojo, ¿no? De el señor Iago Aspas Y José María Jiménez, Savic, Jiménez y Mario Hermoso Medio campo, Llorente, Coque y Lemar Por Dios, qué medio campo, tío Qué medio campo Y por último, en la línea de ataque, chicos Luisito Suárez y Angelito Correa Que ojo, ojo que os tengo una sorpresa Os tengo una pedazo de sorpresa Que de verdad, como marque Luis Suárez vais a flipar, ¿eh? Mucha gente me lo lleva pidiendo mucho tiempo, ¿eh? Ya lo tengo conmigo, esa sorpresita Que os daré si marca Luisito Suárez, señores Por parte del Villarreal, tenemos por aquí a Jerónimo Rulli en portería Defensa formada por Estupiñán, Mandí, Albiol y Foit Medio campo formado por Alberto Moreno Trigueros, Capoe, Jeremy Pino Y por último, en la línea de ataque Día y Gerard Moreno Banquillo formado por, por parte del Atlético Lee Kunt, Versálico pendiente de salir Felipe Monteiro, Renal Lodi, Saúl Ñiguez Rodrigo de Pol, RDP, Rueda de Prensa Jeffrey Condogbia, Sergio Camello, Juliano, El Cholito, Simeone Y Mateus Cuña Estaremos pendientes de su posible debut Con la camiseta rojiblanca Por parte del Villarreal, Sergio Senju en portería Y luego tenemos a Cuenca, Pedraza, Rubén Peña Mario Gaspar, Iborra y Escribe Coquelan, Paquito Alcácer Dan Yuma y Rabá De momento, así está lo que es el partido Estamos pendientes de que comience ya el pitidito inicial Quedan dos minutos Dos minutos para que empiece Y bueno, ¿qué os parece? Gente del chat, ¿qué os parece? ¿Qué os parece este once? ¿Os gusta? ¿No os gusta? Hay dudas, ¿no? Hay dudas, por ejemplo, la gente pide de titular A Jeffrey Condogbia Que tras el partido contra el Elche Pues le hubiesen dado la oportunidad de ser titular En el partido del día de hoy Pero lo que veo es un once Más ofensivo ¿Sabes? Veo un once más ofensivo En cuanto a lo táctico Porque sí es cierto que en el anterior partido Pues era un once Poquito más defensivo Pero salíamos con solo dos defensas El resto nadie era Jugadores, ¿no? Que jueguen en defensa Luego Condogbia hizo ese Amago de ser central Que lo hizo bastante bien Así que a ver Qué nos acontece El partido del día de hoy Chicos Tenemos aquí con nosotros A mi suscriptor El señor Feri Kule Que viene a acompañarme ¿No? A acompañarme para comentar Este partido del día de hoy Hola, YouTube Hola a todos Aquí estamos Para ver una vez más Una jornada más La Liga Santander Con el Atlético de Madrid Y Villarreal A ver qué tal partido sale ¿Cómo llevas lo de Antoine, tío? Pues Ya resignándome Que no Que va a ser imposible De ver una Una versión prime De Griezmann De Antoñito, ¿no? De Antoñito Griezmann Terrible Terrible, macho Terrible, 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 tío Terrible Yo solo pido Que el Atlético de Madrid No se lo plantee Como opción De nada Por favor, eh Por favor Atlético de Madrid Si me estás escuchando Enrique Cerezo Miguel Ángel Gilmarín Por favor No queremos A Antoine Griezmann Ha hablado antes Enrique Cerezo En lo que es La zona mixta, ¿no? Previo al partido Y ha dicho dos cosas Bastante importantes La primera Es que él cree Que no va a haber Más incorporaciones En el Atlético de Madrid Y la segunda Mostró su indignación Con el tema este Que ha habido Que me pasó antes Feria una noticia El tema este De la Conmebol Y la FIFA, ¿no? Los parones de selecciones Que dicen que ya están hartos Con el calendario que tienen De encima Seguir aguantando Este tipo de cosas, ¿no? No hemos hecho pretemporada Tenemos un grupo de Champions League Muy duro Que va a dar muchos problemas Tenemos también Las jornadas de liga Un calendario súper apretado Y para colmo Se llevan a futbolistas nuestros Que no han hecho pretemporada Coño, ya está bien, ¿no? Ya está bien, macho Ya está bien Por favor ¿Tú cómo lo ves? Ferri Bueno A mí me parece mal Lo que han hecho La Conmebol No se han dispuesto De acuerdo con la liga Ni con la UEFA Y me he leído el texto No sé si quieres que diga Lo que ha pasado Y lo que han dicho La última parte del texto A ver, di, cuéntamelo Rápido Que empieza el partido, chicos Comienza el partido Minuto cero Estadio Wanda Metropolitano Comienza A jugar Angelito Correa Cuéntame En resumen El Barça El Sevilla Y los Asuna Algo así Su jornada Va a ser aplazada En cambio El Atlético de Madrid No se le han aplazado La jornada Y jugará el domingo Antes era el sábado Pero 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 Es porque jugaba Champions Creo, ¿no? Sevilla y Barça Y el Atlético No juega Champions Sí Claro, es que Es para cogerlo Con pinzas Eso, o sea Complicado Lo que no veo Lógico Es lo de jugar A las dos De la tarde Es que pasa Que si juegan O sea El miércoles Juegan Juega el Atlético O sea La semana Está igual O sea El Sevilla El Villarreal Y todo eso Juegan la Champions Martes y miércoles Juega el Atlético A las dos Y es en plan ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿Mientras retransmito El partido? Tío O sea No me jodas Macho De verdad ¿Qué horario es ese? Y hoy a las diez Tío ¿Qué hago? ¿Ceno? También Mientras retransmito El partido Oye Ya está bien Tío Ya está bien Joder Ya está bien Claro Y lo que pasa Es que se ve Que los demás equipos Que están en Europa Les han aplazado La jornada O sea Que no van a jugar Ese día Y van a jugar A Champions Y el Atlético Si tiene que jugar El domingo O que sea Madre mía Tío De verdad Madre mía Tú de verdad Madre mía Y por eso Es lo que se queja El Atlético de Madrid Que da Claro Yo pienso Que eso es Es algo injusto Porque si la plaza Es a uno La plaza es a todo Pues sí Pero no sé Y Manuel Gracias por tu saludo Máquina Muchas gracias Estamos por aquí Retransmitiendo En vivo y en directo El Atlético de Madrid Villarreal Ya hay público En los estadios Muy poco Ya sabéis todos Si el evento Fuese No sé Una plaza de toros Un concierto Pues seguramente Si habría Un 100% De Capacidad ¿No? Sin embargo aquí Pues como siempre Reduciendo El porcentaje Inglaterra Ya van todos Y así En muchos sitios Aquí ¿Por qué no van todos? Pues no lo entiendo Y encima Comentan ¿No? Que va Varios aficionados Que van a ver el partido Al estadio Comentan que las condiciones Son terribles 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 Tío Terribles No sé Se lo están montando fatal La verdad Cada vez tratan peor Al aficionado Y se creen que somos tontos Y vamos Algún día Esto Tendrá que Tener sus consecuencias La verdad No las tendrá Pero Tendría que tenerlas La verdad O sea Si Bueno Yo opino Que si está Ya Creo que la mayoría Vacunada No entiendo Por qué todavía Siguen habiendo Restricciones Tan Severas Es terrible No puedes Ni tomar Nada O sea Es que ahorita Vimo En la noche Hace calor Digo yo Tienen que tomar Agua y todo eso Está fatal Tío Está fatal Una Yemery Que al parecer En los últimos Diez encuentros Con el Cholo Simeone En la Liga Santander No ha obtenido Ni una sola victoria Conseguiremos Mantener Ese Datardo O no Chicos Lo conseguiremos O no Espero que sí Espero que sí Y así nos colocaríamos Líderes De esta preciosísima Liga CVC Santander Y aparte Si marca Correa Se pondría Pichichi Se pondría Pichichi Porque no ha marcado La gente Goles Está empatado Con Vinicius Que no marcó En aquel partido Contra el Betis Pues Cuidadín Cuidadín Con Angelito Correa Pichichi Aún me acuerdo De De Michelle Hooligan Cuando decía Que el Atlético De Madrid No podía ser Campeón Si su 10 Es Angelito Correa Y desde ese día Angelito Correa Cambió Todo Todo Porque Me acuerdo que perdimos La ventaja De puntos Esta famosa ventaja De 12 puntos Con el segundo Y claro Una gran responsabilidad De esa parte La tuvo Angelito Correa Fallando Fallando un par De goles Clamorosos Que son imposibles De fallar Y los falló Y a partir De ahí Tras el abrazo Del Cholo Se le han caído Los goles Tío Y me acuerdo Que estaba yo Bastante deprimido Y Michelle Hooligan Pues lo aprovechó Que no pasa nada Es forma parte Del show Pero lo aprovechó Para Darse la razón Lo aprovechó Ha habido una jugada No ahí Pero nada De nada Michelle Hooligan Lo aprovechó Para Como ganar La batalla Pero no ganó La guerra Y Angelito Correa A día de hoy Es Pichichi Y como marque otro gol Será Pichichi En solitario Porque a día de hoy Es Pichichi Con el señor Vinicius Junior Un rey del mundo Como lo veis ustedes Chicos Del chat Estáis muy poco activos Oye Dadme un poquito De juego Comentadme Cosillas Dudas que tengáis Todo por ahí Hemos salido a matar Mi padre es del Atletic Pero le encanta Correa Desde hace 3 años Bueno pues Eso está Ojo Ojo Uy Correita Uy Correita El Atlético de Madrid Es consciente De que puede ponerse Líder Y está jugando Como un líder Con mentalidad De tiburón Chicos Haciendo la croqueta Por ahí Está Albiol Que por cierto Le he puesto En el B-Wenger O sea Los últimos Jugadores Que me faltan Por puntuar Del B-Wenger Son Pues eso Los del Villarreal Y los del Atlético Y Torró Que ya jugó su partido Contra el Cádiz Y ha puntuado De 5 Estamos pendientes De Correa Jiménez Albiol Condogbia Y Jerónimo Rulli Confiemos Confiemos Aunque ya La primera F Viene por parte De Jeffrey Condogbia Porque no juega Te lo juro Yo confiaba En que jugaría Por el tema este De que se hizo Un buen partido Con el Elche Pero Pues nada Ya está debutando Messi ¿No? Ay Vaya horas Vaya horas Justo cuando juega El campeón La que ha tenido Muy buena jugada Por parte de Angelito Correa Pero no llega El centro Estupiñán Lo frenó Ha salido A morder Al Villarreal Hombre Esto es El campeón Pero eh Al día siguiente Dirán los comentaristas Que es que aburrimos Que andaremos 8-0 Y dirán Joder Me ha aburrido Con un 8-0 Pero el partidito De hoy Del Barça Ferry La segunda parte Ya me imagino Te lo juro Para siesta Tío Para siesta Y obviamente Se quejan muchos culés Obvio Sabes Autocrítica Siempre Pero la prensa Calladita Absolutamente nada Es como una etiqueta ya O sea El Atlético Siempre va a aburrir Pase lo que pase Siempre va a aburrir ¿Sabes? Le han hecho una campaña A Koeman El director de Sport Que yo creo que Al final Si te van a dar La razón De que Sport Se ha vuelto un Panfleto Un panfleto Es terrible Y encima El otro día El patán Diciendo Yo recomiendo Escuchar Sport Leer Sport Si sois Si sois culés Si os gusta el contenido culé Sport Digo Claro hombre Porque dices Lo que quieres oír O sea Es un panfleto absoluto Ah pero ya cuando habla De Laporta Y defiende A Bartomeu A Roussel Ya no le gusta Tío es un panfleto Es un panfleto En todos los sentidos No es lo que te conviene ¿Sabes? Ojo Tripier Tripier con la pelota Tripier en el área Del Villarreal Balón para José María Jiménez Ojo Uy Uy Llorente Fuera Fuera Jugadita ahí Que ha tenido Marquitos Llorente A pase de José María Jiménez Es que hoy ha sido Hoy ha sido lamentable Lo de directores Del director Del sport Haciendo una Un artículo A favor de Koeman Que O sea Yo usaría una expresión Bastante Como decir Este Fea Una comida de polla ¿No? Sí Una comida de polla Terrible Fue pase de Hermoso No de Jiménez Que me he confundido Chicos En tono en mi culpa Pues Así funciona la prensa Amigo Fíjate bien El otro día lo comenté En mi vídeo Del canal de Wanker Con G y con Q Comentaba que Una noticia ¿No? De Antoñito Ruiz Que decía El Atlético Va a dejar salir cedido A Saúl A un equipo de la Premier No sé si es Chelsea United Tío Joder Macho ¿Sabes? O sea Ya suena a invent Pero es que para colmo Dice No va a venir nadie Cuando salga Saúl No va a venir nadie Y va a salir de esa forma Porque hay que darle salida Porque hay problemas De límite salarial Y hay que inscribir A Mateus Cuña Cogí y dije ese mismo día Esto es mentira Y estás mintiendo A tu audiencia Es mentira Días después Hemos inscrito a Cuña Y no hemos tenido Que vender a nadie Tío A nadie Hemos dado salida A Negüen Y a Arias Por el tema De las plazas De extracomunitarios Pero no hemos vendido A nadie ¿Sabes? O sea Es que es mentira Y claro Seguramente suelte eso Por si sale Saúl cedido Y no viene nadie Porque no hemos ingresado nada Y hemos quedado Como unos putos pringados Pues para lavar su imagen En plan No es que hay problemas De masa salarial Y no sé qué Pero es mentira tío Es mentira Y lo acaban de inscribir Sin vender a nadie Y no me vale Que no lo venderán luego No, porque para inscribir Tienes que vender primero Si no Habríais inscrito a Messi No Feri Y vendíais ya luego En todo el verano Si no Habríamos inscrito a Suárez Y ya vendíamos a Morata No, no Hay primero que vender Y se ha podido inscribir a Cuña Sin vender Nada Conclusión Es mentira Es mentira Y me parece muy grave Esa mentira Me parece muy grave Una cosa es un triplazo Como Griezmann puede venir Messi Es una opción Pero esto Es directamente mentir ¿Sabes? No es informar Sí, entonces ya O sea Lo que ha hecho ahí En ese artículo Es una Como se conoce Como falacia Sí, sí O sea Me refiero a lo de Koeman Entonces Yo por ejemplo Sabes Tú en el Atlético de Madrid Tienes a Simeone Sí Y ya te gustaría a ti Que tuviera ese apoyo Que tiene Koeman Claro Pero 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 O sea El apoyo que tiene Koeman No se lo he visto a nadie Tío Ni No sé Ni a Zidane Que era El Ganador de Las tres Champions Le hacían retículos así Es terrible Es terrible De verdad Es terrible Es terrible Yo no sé si le Si Si a qué Si le está Pero el apoyo Pagando un mensual A la prensa O qué Eso lo decía el patán El apoyo Es a Koeman No a la Porque por ejemplo Lo nuestro es apoyo a la directiva ¿No? Siempre apoyándola Defendiéndola Cubriéndola Escondiendo cosas No han hablado de la ampliación de capital Porque resulta que Los accionistas Gilmarín y Cerezo No han puesto Ni un duro Y sin embargo Han traído un inversor Pero van a seguir mandando Y no han puesto ni un duro No hablan Directamente No hablan Porque por ese tema Igual que los audios de Flopper No hablan Y el tema de Ronald Koeman Lo defienden Pero no defienden a Laporta Defienden a Koeman Porque era El que lo trajo El que lo trajo Bartomeu Si Es que es a la directiva al final Es terrible tío Porque Si Koeman fuese de Laporta Estaría viviendo Una situación como la de Van Gaal Seguro Como la que diría Setién Eso Justamente Setién El 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 que Es de la filosofía cruifista Y que siempre se ha declarado Fan de Cruyff Ah Casualidad de la vida ¿No? Sin embargo Valverde Nada No sé Esto Hay un nego ahí Y un complejo Por parte de Russell y de Bartomeu O sea ¿Qué más te da tío? No entiendo Si es cuando más has ganado Retirando la medalla De Madre mía Tío No quiero saber nada ¿Qué retiraron de Cruyff? ¿Una medalla? ¿Una presidencia de honor? ¿Un puesto de algo? Creo que era Era presidente de honor Y le retiraron ese puesto ¿No? Madre mía tío Ojo Ojo Perdón 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 Jugadita del Atlético de Madrid Pero la para el portero Sergio Asenjo ¿Qué me ibas a decir? El O sea Él se iba Creo que Antes de que El Bartomeu Este siquiera lo echara O sea Él vino Dejó su 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 insignia Y se fue Terrible tío En fin Chicos Minuto 13 de partido Atlético de Madrid 0 Villarreal 0 Ruli Perdón Cierto Ruli Ruli Asenjo está en el En el banquillo A ver Asenjo está en el banquillo Está moviendo mucho El Atlético Usando Solo las bandas Y se ve que Él está Haciendo Daño Pero terrible Al Villarreal Como se nota Que hemos recuperado Tío A Yanic Carrasco Macho Como se nota Tío Que lo hemos recuperado Para la banda izquierda Muy bien Saúl Obviamente Muy bien Estas dos últimas jornadas Bastante bien Después del rendimiento Que ha dado En los últimos meses Pero No hay color O sea Carrasco Es Carrasco Tío ¿Sabes? Yo creo que a Suárez Es el único Que le va a costar A este Recuperar su forma Ya eso sí Pero Bueno ¿Sabes? Le han hecho falta A alguien ahí Pero Sigue el juego O sea Si no para el árbitro Pues no No va a parar nada Yo no sé ya tío Minuto 15 de partido va Minuto 15 de partido Atlético de Madrid 0 Villarreal 0 Señores Continuamos aquí Comentando Este partido Del día de hoy Árbitro César Soto Grado Pero ¿Hay algún tipo De antecedente Con ese hombre? O sea ¿Nos ha perjudicado Alguna vez? ¿O nos ha jodido? ¿O algo? ¿O qué ha pasado Con él? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Algún antecedente O nada? No conozco Este árbitro La verdad Yo tampoco No tengo ni idea Pero Pero mis queridísimos Suscriptores Siempre saben La hemeroteca Penal Penalti Penalti Eso es penalti Uy penalti Clarísimo Tío Penalti Claro Penalti Claro Por favor Por favor Lo que no entiendo Es por qué El árbitro No ha parado Ah Y no ha habido Penalti No va a haber Penalti Bueno Ahora Conside Que se yo Que le habrán dicho Del VAR Que bien Tío Como ahí Tienen sus Conversaciones Raras Que bien Tío Que bien Que bien Que bien A ver en qué Minuto es el Penalti A ver Porque luego Voy a sacar Vídeo Yo no me Cayo nada Ya empezamos Tío Ya empezamos Ya empezamos Macho Eso es penalti Clarísimo Tío Penalti Clarísimo Y nada Nen Que bien Oye Que bien Luego la mano De Llorente Penalti Claro Eso si es penalti Claro Pero esto Nada Sigan Dice el Árbitro Sigan Sigan jugando No pasa nada Ni le ha tocado Sigan jugando De verdad Que asco Tío De verdad Que asco Nen Que asco Minuto 17-03 Que asco Tío Que asco Que asco Que asco De verdad Que asco Minuto 17-03 Penalti Clarísimo Penalti Clarísimo De verdad Que asco Tío De verdad Que asco En fin Vamos a seguir Viendo el partido Va Yo lo apunto Todo Para mi queridísimo Word Otra más Otra más Tú Otra más De verdad Totalmente Desapercibido Tío Hola Y se recupera Nada Qué desastre Tío De verdad Qué desastre Ojo Lemar Lemar Para Carrasco Carrasco Por la banda Izquierda Carrasco 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 En el área Del Villarreal Pase atrás Para Coque Coque De nuevo Para Carrasco Carrasco Tiene ahí como opción A Lemar Y a Correa Se la da Correa Correa El 10 Y se la pasa A nadie Tío Recupera El Villarreal Casi Minuto 18 De partido Chicos Minuto 18 De partido Y ya Estoy Cabreadísimo De verdad O sea Qué penalti Tío O qué pasa O estoy yo loco Tío O estoy loco Yo A ver O estoy yo loco Tío Coño Es penalti Macho O estoy loco Repito Qué ocurre Estoy loco El Cholo Simeone Creo que Sí le han sacado Tarjeta Madre mía Tío De verdad Madre mía Bueno pues Muchas gracias Madre mía Madre mía Bueno va Minuto 18 44 Y que Le han sacado Amarilla Por qué Por quejarse Le han sacado Amarilla Por quejarse Madre mía Tú de verdad Voy a subirlo A Twitter Por cierto 17 3 17 3 Voy a subirlo A Twitter Por cierto Antes de que se me olvide Lo voy a subir a Twitter Porque es que esto es indignante Tío Esto es indignante Lo voy a subir a Twitter Y voy a poner Penalti no pitado Penalti no pitado Obviamente A ver Muy bien El 17 3 Será el 18 3 Entonces Pues antes Creo que en el minuto 16 16 3 16 A ver Pues sería en el 16 3 Tío Joder Ya ni encuentro el minuto Tío 16 3 Minuto 16 3 A ver Joder Es que eso si es complicado Tío Ahora Eso si es complicado Ahora Si no tengo el minuto Tío Ya estoy jodidísimo Macho Ah vale Aquí 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 Vale Es 16 3 Sí 16 A ver Ahí está Penalti no pitado Ah yo creo que Se desentiende el árbitro Entendiendo que El tío este despeja el balón Y después le da El pisotón Al jugador Creo Vaya por Dios Yo creo que Se desentiende Es por eso Como un rebote ¿No? Sí Como un rebote Lo voy a poner por aquí Por Twitter Ya voy a indignarme un poquito Por aquí por Twitter Bueno pues muchas gracias Pongo Penalti no pitado Al parecer El árbitro Se desentiende Tras ver Diciendo que Era un despeje Y luego Ya Hay contacto ¿No? No ¿Cómo es? Diciendo que hay un despeje ¿No? Primero despeja O sea Despeja el balón Y después le da el pisotón A ver ¿Qué opináis? Voy a poner ¿Qué opináis? Y la La roja El cholo Ha sido por La amarilla El cholo Ha sido por eso ¿No? Por protestar Claro Danza con amarilla El cholo A Simeone Por protestar Al revés Por cierto Por cierto Acto seguido Le han sacado amarilla A Simeone Por protestar Ok perfecto Pues tuiteado Ya he llorado un poquito Por Twitter Volvemos a conectar Con el partido Chicos Minuto 21 Atlético de Madrid 0 Villarreal 0 Ancelotti ayer Protestó Una decisión Y no pasó Nada En el partido O en Rueda de prensa Amigo En el partido Se viene Se viene Se viene Se viene No No Me ha pensado mal No Pero ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Ha hecho una de Una de esas Que hace Vinicius Uy 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 Tía Ya es difícil Hacer eso Hostia Es terrible Tío Ah bueno Pero se le ha parado El portero Se le ha parado El portero Y en el rechace No llega a conectar Bien con el balón Y se le va arriba Poh Terrible Tío Terrible 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 Me voy a poner De nuevo A ver Para el post partido Voy a sacar La imagen A ver Joder Espérate Quiero sacar La imagen De la jugada Para el post partido A ver Dame un segundito A ver A ver Bueno pues muchas gracias Ahí está Vale la voy a tocar Por aquí Ok Vale 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 Ya tengo la imagen Ya tengo la imagen Chicos Ha fallado un alemar Que es terrible Es terrible 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 Tío Terrible Aquí lo tenéis La imagen Chicos Aquí la tenéis O sea la tenía ahí Y la ha tirado a las nubes Lemar Es que es terrible 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 Tío Es difícil hacer eso Que le bote Y le dé arriba Tremendo 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 Cuando ha arrancado Ha arrancado Vamos Se ha dejado A tres En el camino Penalti Clarísimo No pitado Simeone Simeone Se lleva una amarilla Se lleva una amarilla Tras protestar Protestar Minuto 16 5 Bueno ahí lo tengo Ahí tengo el minuto Por si acaso Penalti Aquí está Penalti Clarísimo No pitado Simeone Se lleva una amarilla No Es que es terrible Tío De verdad Es terrible Tío Es terrible Le Mar Le Maradona Le Maradona Falla Esta pedazo De ocasión En el minuto 22 Pero bueno De momento No me parece Un mal Un mal partido Simplemente Pues no hemos tenido Fortuna Y por ejemplo Ahí no nos Han pitado Un penalti Tío No nos han pitado Un penalti Macho O sea No me jodas Tío Sabes No me jodas Pero bueno Continuamos chicos Comentando El partido En fin A ver Minuto ya 24 Chicos Minuto 24 De partido Minuto 24 Uy Aquí está Aquí está Ojo Aquí está El vídeo Aquí está El vídeo Ojito 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 El penalti No pitado Tío El penalti No pitado Ay Por favor Dice el árbitro Sigan Sigan jugando No os preocupéis Mirad Todo que dijo José Luis Claro Eso es Todo que dijo José Luis Eso era falta Eso era falta Hostia Otro penalti ¿O qué? No sé El jugador del Villarreal Se Se Tumbó al jugador Y siguió la jugada Y estuvo a punto de marcar La gente ya se levanta A ver Mira Ahí en esa jugada A ver Coge Uy Como ha perdido ahí el control Uy Ah falta ¿No? Claro Eso es falta Tío Hostia Gerard Moreno De Gerard Moreno Cuidado 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 Pero la gente se quejaba Por poner Eso lo hace Morata Y vamos Vamos Madre mía Tío Madre mía Tú de verdad Voy a ver si puedo sacar el vídeo Voy a ver si puedo sacar el vídeo Para luego el pospartido Voy a ver si puedo sacar el vídeo Quiero sacar vídeos Porque luego dice No es que lo manipulas tío Vale pues saco el vídeo Ala Que patada ¿Otra? ¿De quién? Creo que ha sido Ha sido los dos Pero le va a sacar a Marilla El jugador del Atlético de Marilla A ver De Correa Está Correa en el suelo Sí Está Correa en el suelo Me ha pegado un patadón Es terrible tío Yo creo que si se merece la Marilla Porque le ha roto la media Ah para Correa Sí Se le ve que está rota la media El jugador del Villarreal Terrible macho De verdad Bueno A ver si puedo ver la repetición A ver si la puedo ver Están ahí discutiendo Tarjeta amarilla para Ángel Correa Se quejan ahí los futbolistas del Atlético Se quejan Aquí tenemos chicos La imagen Y aquí tendríamos el vídeo ¿No? El GIF El GIF El GIF En fin Esto es terrible De verdad Esto es terrible tío Esto yo ya A ver ¿Cómo se le puede pasar eso? Si hay una falta ahí Antes cuando está haciendo la Esto es terrible tío De verdad ¿Han puesto repetición de la falta? ¿Feri? Si La de antes Si La Esta que le da Le da en la pierna O sea Le da un poco hacia abajo No del todo Pero si le da Al jugador del Villarreal Madre mía tío Aquí lo tenemos chicos El penalti Que no han pitado Y aquí tenemos el vídeo Vaya por Dios Yo creo que ha tenido suerte De que no De que ha sido una jugada Que le ha Que los dos han ido A por el balón Estas entradas así En las primeras rojas Es terrible macho De verdad Si A ver Quiero ver la falta tío Quiero verla A ver que onda con eso Quiero verla tío Joder lo que no quiero Es llorar mucho Pero es que Es terrible Lo de los árbitros Es terrible tío Te lo juro macho Es terrible Lo de los árbitros A ver Que pasa No se que ocurre tío No se que ocurre O sea si le Pues por la falta O que O que Pero quiero ver Pero quiero ver la falta Macho A ver si puedo verla Le he reventado al violo Que No he podido ver la falta tío No he podido ver la falta A ver Vamos a ver A ver si la repiten por aquí tío Que quiero ver la falta Nada tío Pues nada Me la he perdido A ver si por twitter Veo a alguien Que la comente o algo Tío Me he perdido la falta De verdad Joder Me ha seguido Jalanismo tío Jalanismo Es terrible tío Y con un avatar Del Real Madrid No me jodas tío No me jodas macho Alta falta A favor del Atlético de Madrid No me jodas tío No me jodas No sé que querrá Pero que me siga una cuenta Del Real No me gusta nada tío Cuando me siguen cuentas Del Real Madrid Te lo juro No me gusta nada O sea es muy raro Que me guste macho No me gusta nada tío Nada 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 Doy lo que sea Porque no me siga Pero me siguen Cuentas del Real Madrid Por cosas de la vida Me siguen tío Por mala suerte que tengo yo Me siguen tío Por lástima Pero no me gustaría Que me sigan Va a minuto 30 Minuto 30 de partido Estoy sacando más ángulos De la jugada De la famosa jugada El famoso penalti No pitado Al Atlético de Madrid No la falta Yannick Ferreira Carrasco Para mí es amarilla clara No lo sé No he podido ver la jugada tío No la he podido ver Me da mucha rabia El no haberla podido ver Pero bueno Pero vamos No sé ¿Tú le habrías puesto roja Feri? Es amarilla Pero si el árbitro Se le ocurre ver en el bar Yo creo que sí Le he sacado Otra tarjeta Conociendo los árbitros Como son Sí Aquí tenemos Aquí tenemos chicos Otro ángulo Otro ángulo De lo que es el penalti No pitado a Carrasco Al parecer Claro Como da primero a la pelota Ahí lo podéis ver Pues Al darle después El árbitro Se desentiende Y no Ha pitado El penalti ¿Creeis que...? Pausa de hidratación Pausa de hidratación Joder macho No estoy ni de humor Para eso tío No estoy ni de humor Pero bueno Ahí lo tenéis chicos Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis ¿Es penalti para vosotros? ¿Sí o no? ¿Es penalti? ¿Sí o no? Pausa para los Ajustes de los técnicos Y A fe que estos otros técnicos Te ajustan Las causas como el otro No dejan pasar un minuto Ni la pausa de hidratación Ni los activos Que están en la banda Ajustando Cada momento El suelo ajustó En los primeros minutos Es verdad Espérate 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 Mira No nos hemos fijado en esto Sí Bueno Pues muchas gracias Le da fuera del área Mira Feri Ven Fíjate Fíjate Al parecer le da justito Fuera del área Tío Vale 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 Feri Métete al directo Sí Míralo Está fuera del área ¿No? Al final Sí parece Mira desde este ángulo Sí Desde este ángulo Es que me sigue pareciendo dentro O sea El área Compone la línea Y todo O sea Pero mira Aquí le da fuera Tío Claro Ahí se ve la perspectiva Pero si tú Lo pones de ese lado Se ve que está dentro Si lo pausas Está dentro Bueno Joder Pues Simeone se ha quejado Tío Le han puesto amarilla Tío Penalti no pitado Vale Eh Chicos Por ese ángulo Parece que no es penalti Porque es fuera del área Igualmente el árbitro Ojo Tiro libre Tiro libre A favor del Atlético de Madrid Lo tira Kieran Tripier A ver Cuidado que no haya aquí Un posible gol Eh Nada Fuera Eh Feri ¿No es penalti entonces? Pues depende de qué De qué ángulo tomes Puede Puede interpretarse Penalti o no penalti Muy justito Tío Muy justito Eso sí A nosotros Nos han pitado penaltis Que también son así Fuera del área Ante duda Nos han pitado en contra El penalti Eh Eso lo digo Y me acuerdo yo De un Atlético de Madrid Real Madrid Penalti de Jiménez A Vinicius Lo pitaron Pero bueno Que luego digan ellos Que son ellos los que les joden Entonces Eh Parece ser que en ese ángulo Se ve que es fuera del área Así que Eh No sería penalti No sería penalti Chicos No sería penalti Eh Ahí lo dejamos Ahí lo dejamos Hago mi fe de ratas Lo siento mucho Es muy dudoso Con la primera Con la primera Puedes ver aquí Con las primeras imágenes Puedes ver que Que sí Mira Aquí lo puedes ver Es penalti Clarísimo Pero Claro Vamos a ver Falta Favor del Villarreal Está saliendo ya el Villarreal Espérate 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 A ver A ver A ver A ver A ver A ver Yo lo veo dentro No sé No sé Yo lo veo dentro No, no Si es dentro Joder Que puto lío Tío No sé Yo lo veo dentro Yo luego Ya en el postpartido Pongo las imágenes Espérate Espérate Claro Espérate Espérate Es que me he despistado Me he Buu 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 Es dentro Tío No, no Es dentro Es dentro En la área es todo Hasta la Hasta la línea Otra vez vuelvo No, no Vale, vale, vale Vale, que sí Que es dentro O sea, mira Me he despistado No puedo pararlo Tío Espérate A ver Aquí Dame un segundito A ver Aquí Me he despistado Porque en el ángel Parecía esto Fuera del área Fuera del área Fuera del área Pero si te das cuenta Fíjate Fíjate Está por ahí Está por ahí Está un poco más abajo De la De la Del Claro, ves Ahí se ve el arquito Que es el detalle Que no me he fijado Creí que estaban Fuera del área La media luna Le llamo La media luna Entonces Vuelvo a corregirme Otra vez ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay! Ese ¡Uy! ¡Eh! No era mal, eh No era mala 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 Vale Eh Tengo que estar más atento Por favor Tengo que estar más atento Eh Gente del chat Por favor Estoy a mil por hora Estoy a mil por hora Muy nervioso Por el tema este De los arbitrajes Y demás Estoy a mil por hora Y me gustaría Que si ayudáis Sería para Para aportar Porque todo empezó Porque uno me ha dicho Que es fuera del área Y he dicho Ah, coño, están Están La jugada se transita Aquí fuera, ¿no? Por ejemplo Y no, está dentro Y he visto ya el arquito Y están dentro del área ¿Sabes? O sea Me he despistado completamente Tengo que estar más atento Pido perdón Pero es penalti clarísimo Penalti clarísimo, eh Penalti clarísimo Ya decía yo Que algo se me escapaba Es penalti claro Así que lo vuelvo a apuntar Penalti clarísimo Y claro, ahora entiendo Que se queje el El cholo Simeone Joder tú De verdad Joder Bueno, pues seguimos comentando El partido, chicos Que al final es lo importante Aquí venimos a hablar De fútbol Me habíais dicho antes Eh Wanker Dejalo No va a cambiar nada Vale Pero Que luego A mí no me vengan a tocar Las pelotas Gente del Madrid Con que nos han regalado La liga Como el año pasado Que no me toquen Las pelotas, tío De verdad Que no me toquen Las pelotas Joder Coño A mí que no me jodan, tío A mí que no me jodan, eh Se va, se va Carrasco Se va Nada Joder Entonces, chicos Sí Es penalti Clarísimo No pitado Y ahora sí Vamos a Seguir viendo el partido Que, madre mía Lo que estamos viviendo Ahora mismo Aquí En riguroso directo Minuto 40 Pase de Tripier No llega Luisito No llega la pilla Jerónimo Rulli Ay Cómo ha sido la jugada Oye Que te he mostrado el vídeo, tío Lo he mostrado ahora Falta Suárez, ¿no? Joder Yo paso ya De verdad Yo paso Te lo juro Paso completamente, tío Paso Necesito un gol de Luisito, tío Un gol de Luisito ya Me salva el mes Encima tengo la sorpresita Para mis suscriptores Mis panitas Mis panitas Ya lo veréis, eh Sorpresita rica, rica Sorpresita rica, rica Si Luisito Suárez marca Pero solo Si Luis Suárez marca Si no Lo siento Pero ya será Para cuando marque A ver Cómo va el B. Wenger Por cierto Vamos a actualizar A ver cómo va El queridísimo B. Wenger De momento Correa puntuando De 1 Jiménez de 3 Albiol de 5 Ruli de 4 Que Dios nos pille Confesados Yo no entiendo Por qué vamos 0-0 Yo tampoco lo entiendo Pero bueno Así es la vida Chico Bueno, el Villarreal Tenemos resultados Del Villarreal De los últimos partidos Y posición en liga Mala jugada Del Villarreal Creo que toman Decisiones Bastante erróneas Cuando intentan Llegar al área Intentan Meter pases En largo Cuando no pueden Intentan centrar Y no centran Es terrible, tío Emery Tendrá que cambiar algo Unai Emery, eh Una clase magistral Clase magistral De Unai Emery Voy a ver Los últimos resultados Del Villarreal Recordemos que viene De ser campeón De la Europa League Y ojo Llegó hasta los penaltis Con la Supercopa De Europa Ojo que se la lleva Ojo que se la lleva Ojo Que un buen pase Gerard Moreno Nada Nada Qué buen salvo Quién es el salvo Qué desastre, tío A ver Últimos resultados Del Villarreal, eh 0-0 Contra el Español 0-0 Contra el Granada Uy, Luisito Luisito Para Correa 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 Nada, tío Chicos Recordemos, eh Últimos partidos Del Villarreal 0-0 Contra el Español 0-0 Contra el Granada Derrota Contra el Chelsea En la Supercopa De Europa En los penaltis Y luego Pretemporada 2-2 Contra el Leeds United 3-2 Derrota Contra el Leicester City A día de hoy Están en el puesto Número 11 Con tan solo Dos puntos Tres Tres puntos Tres puntos Contando este Esto contaría como punto Esto ahora mismo Es un empate Contaría como punto Estaría con tres puntos Contando este Si no Está con dos puntos Bueno Qué mal empezado, eh Eso sí, eh Feri Cero goles encajados ¡Pum! ¡Pum! Me dio y volvió ¡Pum! Cero goles encajados Del gran Unai Emery ¡Pum! ¡Pum! Cero goles encajados Amigo The best El maestro El maestro Emery Chicos Minuto 43 Minuto 43 Continuamos con el ¡Pum! 0-0 ¡Pum! Cero goles encajados Al equipo A la Muralla De Unai Emery Tic-tac, eh Tic-tac Ojito, eh Ojito Luisito Suárez Correa, correa ¡Ojo! ¡Uy! Qué buena Qué buena ha sido esa Gerard Moreno Gerard Moreno Ojo Ojo a Gerard Moreno, eh Joder No da ni una este tío Nos pedían 100 millones, eh Amarilla Amarilla de gratis Madre mía Hoy terminan con 10, eh Tío Eh Tío que nos pedían Cien millones por Gerard Moreno Sí No da ni una hasta ahora Amarilla, eh Amarilla Amarilla No sé, Dios Por un choque ¿No? Sí No sé, macho Como siempre Amarilla es aquí Madre mía, tío Madre mía Si Correa Llega un poco más antes al balón Rulli Hace penalti Sí o sí, eh Pues ya ves Pero así estamos, tío Así estamos Yo paso ya, tío Yo ya Prefiero no opinar nada Yo sigo a lo mío Y ya estaría, tío Y ya estaría Seis minutos de añadido, chicos Y nos iríamos al descanso De verdad Uy, se va Se va, se va, se va Se va, se va, se va Se va, se va Nada, nen Se me fue la luz Y eso, tío Bueno, pues Quédate aquí A comentar con nosotros El partido No te preocupes Falta de puntería Poco a poco, amigo Poco a poco El gol llegará Lo terrible Es lo de Gerard Moreno, tío Que nos pedían Cien millones Por este, tío No me jodas, hermano Se ha pasado mal Mada factura La Eurocopa, eh Joder A poner Cien millones Nos pedían Nos pedían Por Gerard Moreno Es terrible, eh Lo de hoy Es terrible, tío Desde la Eurocopa No se han tocado cabeza, ¿no? Cojón Qué jugada Si le hubiera llegado Ah, no Fuera de juego Es terrible, tío Es terrible, macho Va ¿Cuánto queda? Seis minutos, tío Es que yo flipo, macho Flipo Estas cosas solo nos pasan A nosotros, tío A ver si acaba ya Quiero irme al descanso Ya, va Tú Venga Tic-tac 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 La patada que le metió Correa Te pareció roja Luego lo veo otra vez repetido Porque No lo sé, amigo No sé No he podido ver la falta Ahora en el descanso Veo la La falta repetida, ¿vale? Y os digo Si en mi opinión Es o no Tarjeta roja o amarilla Amarilla sí es, ¿no, Feri? Amarilla sí es clarísimo Vale Es amarilla clarísima Ahora luego En el descanso Repito Vemos la repetición Y vemos si es tarjeta roja O no O amarilla A ver ¿Cuánto queda? Por Dios Joder Ojo Uy ¿Quién ha intentado a la chilena? Carrasco Carrasco Tremendo, macho Tremendo Venga, tío Que quiero darle la sorpresa A mis A mis seguidores Si marca Luisito Swagger Ojo Savic con la pelota Savic Para Tripier Tripier Para Correa Correa La pierde Recupera el Villarreal Ojo La recupera el Villarreal Cuidado ahí A la contra La contra peligrosa Para José María Jiménez Quiero irme a dormir Pero todo por ver Al Atlético Contra la Ya, ya Tremendo, macho Tremendo, tío Tremendo, tremendo Tremendo, tío Tremendo Ojo Debut de Leo Messi Abrazo entre Neymar y Messi Ha habido gol Ha habido goles Gol Doblete de Mbappé Ha habido No ha habido gol de Messi Doblete de Kylian Mbappé No ha habido gol de Messi Guiño a los dobletes Tío Eh Messi podría probar a hacer Una jugada maradoniana De estas, ¿no? Como la que hizo contra el Getafe Total Sí Si no No arriesgan nada, tío Que la haga, tío Que la haga Que lo intente Que lo intente Por favor Que lo intente Que lo intente Va tú Que le dé un pase de gol A Mbappé Claro, tío Claro Hasta el 51, macho Madre mía, tío Lo que habrá estado diciendo el Carreño Cuando habrá visto a Messi ahí Yo paso, tío Yo prefiero no saber nada, la verdad La sorpresa me la voy a llevar Yo en el B-Benger Con Suárez de Capitán Como marque Uff Buena esa, eh Puedes ponerlo como ariete, tío Podrías haberlo puesto Y ponías a otro de Capitán ¡Ojo! ¡Uy! 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 ¡No ha entrado, tío! ¡Pero tío! Mala posición de cabeza, eh ¡Ay, por Dios! Muy mal puesto, eh Por favor Por favor Se nota que no es delantero, eh Por favor, tío Me recuerdan a Vinicius, tío Cabrón, tío Por favor No, no No No, por Dios No puede ser Corner a favor del Atlético Va Un golito Un golito Nada, tío Queda un minuto Minuto 50, tío Hemos llegado al minuto 50, macho Al minuto 50 hemos llegado tú Oh, nada Ya, a ver Porque se Porque Ha sido el defensa Que la ha salvado Joao estará después del parón de selecciones Yo creo que después del parón Sí, sí Ya estaría disponible Yo creo que sí Y ojo Ganar hoy Sería haber sobrevivido A algo que era muy arriesgado, ¿no? El hecho de Esperar a Joao Félix No forzarle Y habremos podido salir de esa situación ¿Sabes? Poco a poco Habrá que comentar también, ¿eh? En el pospartido El tema de De la Conmebol y la FIFA Fora la Jog, chicos Correa cerquita de la portería Pero fuera de juego Habrá que ver, ¿no? Si debuta cuña Tío Habrá que ver si debuta cuña O qué Fuera de juego Fuera de juego Guiño al Madrid Porque Mbappé metió dos Como Vinicius Se acabó la primera parte Chicos, pues Final de la primera parte Nos vamos al descanso Y voy a ver Ya de ya Lo que sería La falta La amarilla, ¿no? Angelito Correa Pero en qué minuto fue No lo tengo apuntado, tío Ay, espérate, espérate Que seguramente por aquí esté Atlético de Madrid Por aquí estará el minuto En el que le han sacado la amarilla Angelito Correa Y vamos a ver Por ahí Vamos a ver Si era falta de roja O de amarilla, ¿no? Resumen Tarjeta amarilla A Correa En el 28 En el 28 A ver En el 28 Tú en el 28 Bueno, pues muchas veces Voy a verlo Voy a verlo A ver si era o no Tarjetita A ver En el 28 16 Minuto 16 Dadme un segundito Dadme un segundito Que voy a verlo A ver Ferry, ¿estás por ahí? Sí Ahora lo ves conmigo también tú Vale A ver Minuto 23 26 28 Vale Aquí 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 se produjo La falta ¿Vale? Están atendiendo A Gerard Moreno Lo estoy viendo repetido Vale, chicos A ver A ver Venga Estoy aquí Pendiente ¿Me puedes enseñar después Lo de Correa El penalti? ¿Qué penalti? No No es penalti No, no hay penalti a Correa El supuesto penalti Quiero decir ¿Hay un penalti a Correa luego? No Quiero decir Lo de la El pisotón ese Del El principio Ahora Carrasco Carrasco era Sí, sí Carrasco Que ha dicho ese hombre Correa A ver si ponen la repetición Por favor A ver si ponen la repetición Sigo por aquí viendo Sí Y dice que sí Que era Carrasco Que se ha equivocado A ver Yo creo que por ahí No más Si no Me lo tienen que poner Si no retrocedo más Retrocedo más Si no lo van a poner A ver ¿Lo ponen o qué, tío? No lo ponen A ver Lo tendré que ver antes Ahí, ahí Vale, a ver A ver Joder, macho A ver, ahí Ahí era la jugada La jugada anterior Eso tampoco es Esa es de coque Será aquí Aquí será A ver A ver A ver A ver, a ver Dando un segundito Chicos La gente que está entrando nueva Estoy viendo la falta de Correa A Gerard Moreno ¿Vale? Para dictaminar si es amarilla Está bien la amarilla Si no era amarilla O si era de roja Vale, vale Ahí está Ahí está Ya me he fijado Ya se ha caído Gerard Moreno Ahí Continúa el juego Ahí, ahí Ah, esta es Sí Esta Había una falta previa Incluso Sí Necesito repetición Acabo de ver la falta Pero necesito repetición Por favor Sí, sí Es Raúl Albiol Es Raúl Albiol Perdón, perdón Perdón A Gerard Moreno Es otra, otra Nada, nada Nada A Raúl Albiol A ver A ver si Nos ponen la repetición Por favor Yo creo que se la aguanta Si hay un ratito Si sale la repetición Sí A ver Ahora hablamos de cambios Chicos No os preocupéis Ahora hablamos de cambios Ahora hablamos de cambios A ver Amarilla 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 Pero ahí está A ver Uff Le da el balón Tío A ver Luego lo voy a poner de nuevo A ver Espérate Necesito verlo de nuevo Necesito verlo de nuevo A ver No me agobíéis Chicos Por favor A ver A ver Espérate un momentito A ver Amarilla yo creo que sí es Amarilla sí es Sí Roja Roja no creo Porque le da el valor O sea la falta es bastante Fea Pero creo que es amarilla Ya está Es de amarilla tío Ya está Si es de amarilla Menos mal que no la ha visto En el bar Porque ya te digo yo Que a estos tíos Si se les hubiera ocurrido Sacar la roja Sí ¿Tú crees? Hombre Conociendo a los árbitros Te digo yo A lo mejor Por juego peligroso ¿No? En vez No Tocó balón tal Pero a lo mejor Por juego peligroso Diría Oye pues mira Tarjeta roja Y fuera Ahora os pongo la repetición Chicos ¿Vale? Ahora os la pongo Que la he grabado Con el móvil Dame un segundito Soy un hacker tío Soy un jodido hacker A ver A ver No sé si se verá bien Si la podéis apreciar A ver Aquí la tenéis A ver Ahí está Ahí lo podéis ver Ay no Espérate Uff A ver Ah no Le da Le da Uy 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 Le da a él Pero quería darle al balón Eso sí es cierto Le da a él Le da a él Le da a él No le da al balón O sea lo estoy viendo más lento Uff Eso te digo yo Que El árbitro Creo que no tiene Desconectado El micro con el VAR Yo te digo yo Que se ha salvado Naranja ¿No? Naranja Es que o sea Tampoco lo veo Para roja Pero claro La entrada es bastante fea Es lo que decís vosotros ¿No? Es más naranja Que amarilla Pero quizás Tampoco es para Para roja Porque es que amarilla También Es que Como los árbitros Tienen esa 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 norma De que si tú vas Así Medio con plancha A cualquier parte del pie Te sacan roja Pues ya Si Si a lo mejor Podría haber sido roja ¿No? Tú dices A lo mejor Un árbitro Lo podría haber visto Haber dicho Mira Has ido a golpear No has dado al balón Fuera roja Directamente ¿Sabes? Podían haberlo hecho Según el criterio De los árbitros A ver Voy a intentar Joder Es que Es terrible Tío Es terrible A ver Dándome un segundito Que lo voy a poner En mi documento Word Mientras Cambios ¿Qué cambios haríais Vosotros chicos? ¿Qué cambios haríais Vosotros? ¿A quién os gustaría ver? ¿Queréis ver a Mateus Cuña debutar O creéis que no es el momento? ¿Cómo lo veis vosotros? A ver Voy a ponerlo más A cámara lenta A ver A ver Ahí está Voy a ponerlo más A cámara lenta Y voy a sacar El El gif Para el Documento Word A ver Suárez necesita Rodaje También digo yo Suárez Sí tío Estaría guay Que marcase un gol La verdad Me vendría de perlas Que el señor Luis Swagger Marcase un golito Pero No va a poder ser La verdad No va a poder ser A ver Voy a buscar una vez más Convertidora Yif Y sacamos La amarilla A Angelito Correita Está por aquí Con el título De sin título Ok Dando un segundito Que paso Buah Que me encanta Tío Soy un puto máquina Tío Soy un puto máquina Macho Sacando aquí Todo 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 A ver Como que un tamaño total Si esto ocupa 38 A ver A ver A ver No me jodas Tío No me jodas A ver Que ocupa esto Dice que ocupa más de 100 gigas Tío ¿Cuánto ocupa? ¿Cómo? Será este entonces A ver No me deja convertirlo Tío No me jodas Bueno Pues muchas gracias 8 gigas también ¿Dónde lo he guardado entonces? Acceso rápido No sé dónde lo he guardado La verdad Voy a volver a A guardarlo 34 megas Tío ¿Dónde está? Ah Vale Vale Está aquí Está aquí Vale 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 Ya sé dónde está Vale Pues ahora Saco el GIF Para el documento Cambios queríais vosotros Chicos Correa fuera dentro de Paul De Paul para dar los pases ¿Os gustaría que debute Cuña o no? Al final entonces De Paul por Correa De Paul por Correa ¿Y Suárez qué os parece? ¿Bien Suárez? ¿Luisito? ¿Bien? Ok ¿Tú qué opinas Feri? Luisito Suárez Yo creo que Luisito Suárez Debería ser cambiado No creo que Este para Para aguantar 90 minutos No No se ha movido mucho ¿No? Del área Es su primer partido Tampoco es que Yo creo que vaya A desgastarse demasiado Digo yo ¿Su primer partido De titular? Sí A ver A ver A ver A ver A ver Transcribo el partido Transcribo el partido Transcribo el partido Por Twitter Y encima Y encima Voy Voy Aquí apuntando todo Como si fuese un acta ¿No? Como si fuese un acta Voy apuntando todo Lo que es el partido Para luego enseñaroslo En el pospartido O sea Flipa tío Aquí está la falta Chicos Aquí está la falta Aquí está la falta Aquí está la falta La amarilla A Angelito Correa Oye de verdad Déjame poner esto aquí tío Ahí está Y la sonrisa está ahí Vale Y nos vamos al descanso Ya está Estos son Las polémicas Que ha habido Vale Pues Continuamos chicos Continuamos A ver Ahora sí que sí Seguimos hablando Y el pisotón ¿Qué pisotón? El robo Oye que lo tengo aquí O sea ¿Qué me estáis diciendo? Oye tranquilidad O sea Tengo todo Aquí está el pisotón A Carrasco ¿Qué ocurre? Feri Que me están Que se están diciendo Como que yo estoy Defendiendo algo Macho ¿O qué? Tengo todo tío Para comentarlo Tengo la amarilla Correa Y el pisotón De Carrasco ¿Qué ocurre? A ver ¿Qué ocurre tío? ¿Qué ocurre? Bueno pues Muchas gracias No no Quería verlo Decía O sea que quería Vale vale No pero es que me lo pone Y el robo O sea ahí lo tengo tío O sea no me etiquetes De que voy a sacar Lo que me conviene Porque estoy pendiente De sacar todo ¿Sabes? Por favor Tranquilidad Es que sabéis que estoy estresado Y me estresado Igual que antes Me habéis confundido Con lo de Carrasco Que creí que estaba Fuera del área Y me he tenido que dar cuenta De la última hora De la última hora Del arquito ¿Sabes? De la media luna Por favor Por favor Chicos Por favor ¿Vale? Voy a pedir paciencia Lo voy a pedir De buen rollo Paciencia ¿Vale? Paciencia ¿Ok? Estamos todos Estamos todos muy tensos Hay que decirle a la chica Esta del Atlético A ver si piensa lo mismo Que ha sido el robo Estamos todos Muy tensos Estamos todos muy tensos ¿Vale? Estamos todos muy tensos Sí Vamos a aprovechar Este descanso Para descansar Estamos todos muy tensos Tranquilos Trece tiros A cero Del Villarreal Joder Macho Joder Tú Joder Vaya comentarios Le hacen a este tía ¿A quién? Estaba viendo Estaba viendo A Yolanda Ah Yoli Sí No No me cuentes Los comentarios No me lo cuentes No me lo cuentes Ya nos han robado Bastante Para una que se equivocan A nuestro favor No y es que encima A ver No sé Es que roja Tampoco me parece Tío Roja tampoco me parece Es que no sé Macho Ya que cada uno Juzgue Amarilla no Mira Podía haber sido Cualquier cosa ¿No Feri? Podía haber sido Amarilla Podía haber sido Roja ¿No? Claro Yo he visto En la Premier Que eso Normalmente Sacan roja O sea El árbitro No perdona a uno Y saca la roja Pero va En el momento En el que es naranja Podía haber pasado Cualquier cosa Un árbitro Que a lo mejor Lo ve muy grave Dice Roja Y otro a lo mejor Dice Amarilla Y escúchame Tranquilito Porque la próxima Amarilla sin piedad Puede haber sido eso ¿No? La próxima Amarilla sin piedad Pase lo que pase Tranquilo Entonces no sé Tío No sé Mateo Laos Hubiera sacado Roja Ya te digo yo Igual lo de Carrasco No han pitado nada Claro Pero eso A ver A lo mejor Así compensa Pues mira Eso te lo Te lo compro Te lo compro No han pitado El penalti Y una que podía ser roja Para Correa Ha sido amarilla A lo mejor Si nos quieren joder Ponían roja Perfectamente Bueno Te lo puedo comprar Te lo puedo comprar Muy buena esa Procastinador Aburrido Muy buena ¿Cómo procrastinas? ¿Viéndome? ¿Procastinas viéndome? ¿Procastinador aburrido? ¿Procastinas viéndome? Bueno Eres suscriptor ¿No? ¿Procastinas viéndome? Yo encantado ¿Eh? De que procrastines Viéndome a mí Al menos aprendes más Tío Aprendes un poquito Como antes La clase de economía Que hemos tenido ahí Con el tema De la ampliación De capital Claro Aquí Aquí se aprende De todo Tío Eso es Aquí siempre te vas Con algo Nuevo Aprendido Bueno Nos quedan 45 minutillos Para que termine El partido Y a ver Cómo termina esto No nos podemos permitir Pinchar Si pinchamos Estaríamos empatados A puntos con Barça Y Real Madrid ¿No Feri? Sí Tengo empatados Los dos Un partido ¿Quién crees Que va a marcar Hacemos por Rita? ¡Uy! Ay por Dios No he hecho el pronóstico Tío No hice el pronóstico Ay La predicción La hacemos ahora Va Que van 0-0 Va La hacemos ahora Va 0-0 Chicos La hacemos rápido Hacemos rápido Va Predicción rápida Iniciar predicción ¿Quién gana? Segunda parte Van 0-0 Ay Dios Qué desastre Cómo no me lo habéis recordado Chicos Venga va Rápido Tenéis nada Un minuto Un minuto Para hacer vuestra predicción Un minuto Tres Dos Uno Go Ya podéis hacer vuestra predicción Chicos Ahí lo tenéis ¿Quién gana? Villarreal o Atlético de Madrid Lo tenéis más fácil Lo tenéis más fácil Porque habéis visto la primera parte Habéis visto la primera parte Vais a ver ahora Qué cambios van a haber Y podéis predecirlo Ahí lo tenéis chicos Ya podéis predecir Aunque esto es una pseudo predicción Porque repito Ha sido La segunda parte Ha sido la segunda parte A mí no me jodas tú A mí no me jodas La hemeroteca Este tío lo va a seguir Hasta el fin de los días No tiene nombre lo suyo Tío No tiene nombre Macho Mira date cuenta Os lo enseño por aquí rápido De lo que estamos hablando Yo y Feri Pero comienza la segunda parte Chicos Comienza la segunda parte Del partido del partido Del partido del día de hoy Estadio Wanda Metropolitano Atlético de Madrid 0 Villarreal 0 Os enseño de lo que habla De la cosa que está hablando Ahora mismo Mi suscriptor Feri Al parecer Roncero sacó este artículo Hace tiempo De opinión Ojo 25 de agosto De 2017 Asensio Es mejor que Mbappé Bueno Sin palabras tío Si Lo he dicho Sin palabras Prefiero no opinar La verdad Prefiero no opinar Se va Uy Ahí tenemos la primera jugada Uy Correa Que maravilla Que maravilla Que control Por favor Que control de Correa Ha habido cambios Gente Va Pinchame 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 Ha habido cambios Ha habido cambios Feri Ha habido algún cambio No le No le puedo mirar No Vale Ok No ha habido cambios Vale 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 No ha habido cambios Vale 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 Wow Que control de Correa Que control de Correa Por favor Tengo que subirlo A twitter Tengo que subirlo A twitter Lo he retrasado Uff 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 Que control de Correa Por favor En todas En todas Las portadas Que control de Correa Tío Que control de Correa Correa niño Niño He marcado Neymar ahí Correa Maradona Tú Correa Maradona Toma pibe Hacerlos disfrutar vos Eh Hacerlos disfrutar vos Uff Uff Mete eso Y ocuparía Y ocuparía Todas las portadas Ocuparía Al día siguiente Todas las portadas Para hacer rabiar un poquito Luego vemos a ver si ha caído Algún madridista Algún culé En la provocación Calienta cuña Calienta cuña Calienta cuña Ojo que Nuestro campeón olímpico Nuestro campeón olímpico Debuta Ojo con eso Mucho ojo con eso Me pregunto yo Si en el partido Ese Del El Barça Getafe Un titi salió Con los auriculares Puesto En plan para desconectar O que Mientras jugáis el partido No mientras calentaba ¿No lo viste? No, no lo vi ¿Qué pasa? ¿Salía con auriculares, tío? Porque estaba No, porque Estaban pitando Ah No me di cuenta de eso, tío Vale, vale, vale Vale, vale, vale Buah Eh No opino Ya sabes mi opinión De Del señor Umtiti Ya sabes mi opinión No voy a opinar más La verdad No voy a opinar más A ver Que buen centro, eh Bueno Suárez no No le cuesta llegar, eh Ya Es terrible, tío Es terrible A ver Ojo al dato El Atlético de Madrid Ha hecho Trece tiros Eh Trece tiros Y el Villarreal Ha hecho Cero Hermano Cero Ahí está Suárez Suárez la controla Nada, nada Es que este tío ¿Cómo se llama? Capoe Parece que Se ha convertido en canteo Porque está sacando todas Y llevándose todas, eh Es terrible, tío Es terrible En fin Yo pensaba que se iba a retirar Aquí en el Villarreal O sea, no iba a hacer nada Capoe Sí Venía del Arsenal, tío Sí Es terrible, tío Es terrible Es terrible Dos tiros a puerta Bueno, pues muchas gracias Dos tiros a puerta Y el Villarreal Ni uno, tío El Villarreal Ni uno, nen Ojo Corner a favor Del Atlético de Madrid Va, tú Corner a favor Del Atlético de Madrid Tú A ver Que acontece esto Por favor Nada, nen Nada Nada de nada Nada de nada Viva Arbeti Hombre Viva Arbeti Man que pierda Chiquillo Viva Arbeti Man que pierda Por favor Viva el Betis Ayer no tuvieron puntería Pero de nada De nada De nada Si no hubieran empatado El partido Vamos ¿Por qué has puesto ese comentario? ¿Qué va a pasar, Víctor? ¿No lo dices a mí? En fin Pues venga A tomar por culo, tío Ojo Nada, tío Ala A tomar por culo A tomar por culo de aquí, tío Le digo a Griezmann Bueno Tú verás, tío Tú verás Estás advertido, eh Por si acaso Estás advertido, tío A ver ¿Qué pasa? ¿Lo has visto como moderador El comentario? No, lo he visto en el directo Porque tengo las dos ventanas abiertas Ah, vale, 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 vale Vale, vale, vale A ver Y gol del Villarreal Y gol del Villarreal, tío Y gol del Villarreal, joder Me cago en todo, tío Emery 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 ¿Qué has hecho, Emery? Manu Trigueros Se marca A ver ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ala Ya está Pensaba que se iba a marcar un baile De esos raros que hacen Solo faltaba ya, tío Pues nada Primer tiro del Villarreal Primer tiro del Villarreal Y gol Vaya Uf Ahí Es difícil que la pare, eh Ya Ya, no es culpa Es lo que Es lo que jode, tío Que te llegue esos balones así bombeados Pues nada, macho No te dé tiempo a parar Pues nada, tío Ala, chicos Minuto 52 Villarreal 1 Perdón, Atlético de Madrid 0 Villarreal 1 Minuto 52 Gol del Villarreal Una y Emery Una y Emery que repito Últimos 10 enfrentamientos En Liga Ni una victoria Ojo Que puede llevarse Su primera victoria Contra el Fuera de juego Cholo Simeone ¿Es fuera de juego? No, decía Fuera de juego De Ahora, ahora En la jugada del Atlético Madre mía, tío Estos partidos son los que no le gusta A Zaytán Que no El rival no hace nada Te llega uno y gol Estoy harto, tío De verdad Estoy harto Qué desastre El Villarreal no ha rematado nada, tío Eso es lo que me sorprende Qué desastre, macho Ni un remate, tío Ni un remate, tú Ni uno Ahora espera que no se pongan a rasear la pelota Ahí Dando pases atrás Sí, sí Hombre Ahora van a ratear Vamos Van a ratear Tremendamente, tío Tremendamente, tío Van a ratear Es el momento Chicos De Pínchame, pínchame Pínchame Es el momento De Mateus Cuñao ¿O qué? Es el momento Del campeón olímpico Brasileño ¿O qué? ¿Eh? ¿Qué hacemos si no? ¿Qué hacemos? ¿Lo cambiamos por Luis Suárez? ¿O por Correa? Otra vez Otra vez Otra vez Uy No sé Pero parece ser que ya le están Están pillando la Mal Mal colocado Aquí en ese rato Pregunta a la audiencia Chicos ¿Por quién cambiabais A Cuña? ¿Por qué lo cambiabais A Cuña? No, 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 no Eso no vale, tío ¿Qué ha sido eso? Nada, tío Nada, nen Nada El gol Lo repiten de nuevo, tío El gol El gol Ay, de verdad Ojo Gol ¿Qué? Gol ¿Gol de quién? De Suárez Gol Gol De Suárez Gol De la Atlética de Madrid Gol De Luis Suárez Chicos Aquí viene la sorpresa Aquí viene la sorpresa Que tanto estabais esperando Señores Luisito El uruguayo El charrúa Nuestro pichichi Aquí tenéis La sorpresa Tengo en mis manos Tengo en mis manos Las palabras de Enrique Ortego Las famosísimas Palabras Leo textualmente En pleno gol De Luis Suárez Que salva de momento El resultado Leo textualmente Día 12 de abril De 2020 Luis Suárez Va a acabar siendo Un problema Para el Atlético Luis Suárez No está ni para jugar En el Atlético de Madrid Ni para jugar En Primera División Gracias Luchito Por favor Gracias 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 Muchas gracias Luisito Te quiero Te quiero Te adoro Luisito Te adoro Por favor Te adoro Tío Te adoro Gol del pistolero Chavalitros Gol del pistolero A ver Vamos a ponerlo por aquí Lo que es la celebración Asistencia de Correa Asistencia de Angelito Correa Asistencia de Angelito Correa Pues ahí lo tenemos Lo estaba intentando Y no le salía nada Suárez ¿No? Ahí lo tienes Suárez Correa Ahí lo tienes Ahí lo tienes Amigo Minuto 56 Eh Minutos Uy Espérate Que esto Joder Macho Mierda Tío Joder Bueno pues nada Loquito Tomar por culo Loquito Eh Minuto Minutos Después Gol De Suárez Aquí lo tenemos Chavalitros Ha vuelto El charrúa Eh Ha vuelto Luisito Suárez Eh Ha vuelto Con asistencia de Correa Tremendo macho Tremendo 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 Eh Lo que estamos viviendo Chicos Y ojo Gua Como ya remontemos Como ya remontemos Nen Ya Vamos Me pongo cachondo Tío Me pongo cachondísimo Nen Cachondo me pone esto Eh Esto si que me pone Vamos Que grande Ortego Eh Que grande El señor Enrique Ortego Por favor Que grande El señor Enrique Ortego Tío De verdad Que grande Que no Que no vengan Los Los ventajistas Que ya me conozco A decir Suárez Marcando goles Y no se que Y no se cuan Y callando bocas No Si Coño Suárez Es un killer Simplemente que Le cuesta A nivel físico Se nota que le cuesta Pero no Deja de ser un killer Macho No me jodas Tío Solo falta Por eso yo Por eso yo Preguntaba Por eso yo Preguntaba Chicos Por quien Cambiabais No Esa cabeza cuña Pero por quien Lo cambiabais No puede ser No puede ser mano Porque está en el piso Que ha pasado ahí Posible mano No Si pero como está En el piso No puede ser mano Vale Ya nos pasó eso A nosotros No Uy amarilla Por que Por quejarse Seguro Otro mal Yo no sé Pero yo creo que No van a acabar Con once Amarilla A Suárez Por protestar Una mano Que no era A ver Corner a favor Del Atlético De Madrid Chicos Corner a favor Del Atlético De Madrid A ver Joder macho De verdad Le tienen tomada La medida A Suárez Tío A ver Que ha hecho ahí Tío Que ha hecho ahí Carrasco Ha intentado Hacer una volea Y no le ha salido Quiero que salga Cuña Tío Quiero que salga Mateus Cuña Yo creo que saldrá Lo necesito Lo necesito A ver 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 Joder Pónmela otra vez Tío La mano Estaba en el suelo ¿No? Si Al parecer A ver Pónmela otra vez Chicos Voy a ver la mano Esa Que no han pitado Que le han sacado Amarilla a Suárez Por quejarse De esa mano Amigo A ver Parece como Tiene en el cuerpo Brazos Manos Pero como está en el piso Digo yo que eso No cuenta como Como penalti Voy a ver si saco Voy a ver si saco De nuevo El vídeo Porque Uy Cuánta polémica Va a haber hoy Cuánta polémica Va a haber hoy Ferry Sí Prepárate amigo Prepárate Prepárate A ver A ver La jugada La voy a grabar Con el móvil Chicos Ya estoy aquí Ya rápido Soy el mejor Realizador A ver Joder Macho No he podido Verlo bien Tío Lo vuelvo a grabar Otra vez A ver A ver No he podido Grabarlo bien Tío No se ve nada Tío Ahí No se ve nada Voy a ver Si la vuelvo a poner Una posible mano A ver A ver Fatal tío Fatal La ha sacado Fatal 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 Bueno pues Que cada uno Eso era roja El que era roja Uy que me he perdido ahora Joder Que me he perdido ahora Tío Que me he perdido ahora Que me he perdido ahora Tío A ver Chicos Os muestro el vídeo De nuevo Ok Vamos a ver el vídeo Va A ver Lo tengo por aquí He podido sacarlo Lo mejor Lo mejor Que he podido Chicos Soy O sea Un intento De realizador Televisivo Tremendo Macho O sea La cadena Que me fiche Va a tener A un auténtico Crack Al mando A un auténtico Crack A ver Señores La repetición Del penalti A ver ¿Qué opinas Ferry? Yo creo que es Mano O sea Mano Por ya sea Pero como está en el suelo Ya te digo yo Que no Se libra Sí Según el reglamento No es pitable Esto es terrible Tío De verdad Me estoy estresando Lo que no está escrito Macho Yo creo que Hermoso Le quedan Le quedan minutos En el Ahí Que no va a salir ¿No? Yo creo que no Yo creo que lo van a cambiar ¿Ah Hermoso? Teniendo problemas Pero Ah que le queda poquito Dices ¿No? Sí Que va a acabar saliendo A ver A ver Sí Tiene problemas Con el extremo Este que tiene Ahí el Villarreal Tremendo ¿Eh? Ya le ganó Algún Algún roto Si es cierto Que le ha hecho Tío Algún roto Si es cierto Que le ha hecho Minuto 63 Señores Atlético de Madrid 1 Villarreal 1 Ahora Sacamos la repetición Para mis Documentos ¿No? Mi documento Pero hoy Ha sido otro día Con polémica Tío De verdad Otro día más Con polémica Macho Estoy ya Hasta aquí Tío Hacen falta De verdad De verdad Te lo digo Ya sin acritud Hacen falta Ruedas De prensa De árbitros Ya Ya no digo cada partido Pero aunque sea Cada mes O cada dos semanas Y que los periodistas Pregunten lo que quieran Y que el árbitro Hable abiertamente Y si se ha equivocado Que lo diga abiertamente Me he equivocado Lo siento Como diría Pipi Estrada Soy un mierda Y ya está Y ya está tío Joder Es que Ya está bien Tío Ya está bien Esto es un cachondeo Macho Se va arriba Se va arriba Uy Uy Si lo hubiera soltado Arriba Se quedaba solo Esa defensa de tres Tiene los Los minutos contados A ver Chicos Aquí tenéis La repetición Yo no sé Ya Es que Esto es un auténtico lío Tío De verdad Esto es Vamos Como lo veis Es mano o no es mano Chicos Ponte el directo Feri Mano o no mano Si Con el reglamento Ahora no es mano No es mano Con reglamento Mano o no es mano Claro Vale Vale Pues Intenta recuperar El Villarreal No es falta Cada uno Que piense lo que quiera Yo sinceramente Toca el suelo Parece que Si toca el suelo Claro Pero es que no No sé Tío No sé Yo ya Paso Tío Paso Porque es que No son manos Si están apoyadas En el suelo O camino No de ello O sea Con reglamento En mano No es mano Pero si es cierto Que interpretáis Que la mano Ha sido intencional Y quería ir con la mano ¿No? ¿A eso os referís? Pero Ya ves tú Si el árbitro Tiene Tienen comunicado Con el Micro Con el VAR ¿No? Si Es terrible Tío Es terrible Eso que no has visto Lo que Lo que le sucede Al Valencia En la En la jornada ¿Sabes? Depende de la mano Si ya está en el suelo No es No es que Ha caído O sea Ha caído al suelo Y ya No sé Tío A ver Lo vuelvo a poner Lo vuelvo a poner Chicos A ver Lo vuelvo a poner Es simple Lo tenéis ahí ¿Qué opináis vosotros? ¿Es o no es? ¿Esta mano? ¿Es o no es? A ver Esta mano Lo que dice Yago García Tiene razón Yo creo que Si era intencional Si es mano Y le parece intencional La de Esa mano La de Ruiz J. Maguire Era si era mano Porque estaba claramente Intentando cortar El Gol Y se ganó La roja Y esta te parece Intencional Pues Está ahí Ahí Es complicado Hoy O sea Quitando Quitando el penalti A Carrasco La roja Este penalti Es complicado La mano La roja Complicadillo El día de hoy Complicadillo A verdad Lo de Carrasco Si es penalti Clarísimo Lo de Carrasco La patada esa Pero Con reglamento En mano no Pero también Depende de la camiseta Que se lleve ¿No? Ferry Eso si También cuenta mucho Eso si A verdad A ver Hay que buscar A ver En su biografía Si el árbitro Es madridista Es terrible Tío Es terrible Como Como hacía El Sport El pasado Madridista ¿No? Del árbitro Ese Es terrible Tío A ver Lo tuiteamos De nuevo Joder Macho Es que hay tanta polémica Tío Alrededor del Atlético Macho A ver A ver Parece que al estar La mano En el suelo Gran jugada De No cuenta Como mano A tripié Le pegan Una falta A ver Hay cambios Van a quitar A quien Salen Saúl Y Rodrigo De Paul ¿Por quién salen? Se va Suárez Se va Luis Suárez Y quién más Se va Carrasco Bueno Se va Alcantado Que se iba A ir Luis Suárez Que no Se van Luis Suárez Y Carrasco Entran Saúl Y De Paul El nueve es Suárez ¿No? Yo creo El nueve es Suárez Sí Rodrigo De Paul Chicos Me puse La Gucci Con un Sordenay Buso Cadena Y estoy Que goteo Va Veinte minutitos Que va a jugar Nuestro RDP Antes de irse Con Argentina Le pego Un pisotón A tripié Y el árbitro Pasa De su cara Es terrible Tío Es terrible Macho No me jodas Tío A ver Continuamos Chicos Continuamos Se ha jodido La rodilla Suárez Hostia Tío No me jodas Tío Eso sí Que ya No me jodas Por eso Yo creo Que es muy Peligroso Hacerlo Jugar 90 minutos Vamos No me jodas Ojo Que la tiene Nada Vaya Melonazo Se ha pegado Minuto 71 Va Llegó el momento De que Me lo le ha dado Y ha sacado Banda a favor Del Villarreal Minuto 71 Minuto 71 Minuto 71 De partido Chicos Atlético De Madrid 1 Villarreal 1 Haríais Haríais Algún cambio Más O que onda Que anda Con vosotros Que anda Con vosotros Chicos Haríais Algún cambio Más Si O no Ha puesto Correa De 9 No Si Parece ser Que si Correa Segundo punta Y el Otro tío Este está De media punta Entonces No se Macho Yo ya Quiero a ver Si marcan un golito Por favor Van a meter a Cuña O que Van a meter a Cuña Hostia De puta madre Tío De puta madre Macho Cuña es un Dembélé 2.0 Que va Tío Dembélé No era tan bueno Tío Era un fiasco Tremendo Macho Que dices Tío Que dices Emery Está ahí Protestando Desgranitándose Emery Va a ser ya Otro encuentro más Sin obtener la victoria Al Barça Con los enfrentamientos Incluso con el peor Barça Es que no No ha rascado nada Con nosotros Casi no ha rascado nada A veces se ha rascado Igual Igual Al que si le ha rascado algo Es Al Madrid Al Madrid Si se le da mejor Ojo el Villarreal Ojo el Villarreal Cuidado la contra Uy el centrito Uy el centrito Bien Recupera bien ahí Xavi Mal 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 No 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 Ojo Solo contra el portero Gol Gol del Villarreal Gol del Villarreal Joder macho Muy mal ahí eh Joder tío De verdad Me cago en todo lo cagable Tío Gol del Villarreal Joder macho Que ascazo tío Me cago en todo Macho Primero no entiendo Por qué los centrales Dejan botar el balón Que han hecho ahí tío Mira el pase ese Que le da Es un melón eh Mira No lo ha cogido Jiménez Ha sido terrible tío Si Ha sido Buah Que lío tío Que lío macho Que lío Joder macho Que mal Que mal Ha sido tripiero De Paul El que hace Xavi que Jiménez Han sido Al parecer De Paul ha intentado Ahí llegar Pero nada Esto Simeone No lo va a perdonar eh Que ha sido Una jugada terrible eh Joder macho Que desastre tío Y para rematar Voy a poner por aquí Y para rematar Gol de Gol del Villarreal Ay Por favor Es que han sido Dos remates Dos goles Dos remates Pero esto ha sido Un error Garrafal La verdad Un error Garrafal Por que no metí Este lateral Como se llama Este tío Lodi No No sé tío No sé Yo ya La defensa La defensa de tres Ahí no pinta Nada eh Madre mía Macho De verdad Madre mía Tío Bueno Aún tenemos tiempo Para por lo menos Para por lo menos Rascar un puntito O que Va a salir Mateus Cuña O que macho A que estamos esperando A que estamos esperando Para que salga Mateus Cuña Joder Con la pelota El centrito Ahí Saúl Fuera Fuera Buen control Ahí de Saúl Muy buen control Muy buen control De Saúl Pero vamos Se para el partido Esto sí que es lo peor Tío Que se para el partido Por Otra pausa Para hidratación Tío Que no entiendo Cómo le ha salido Eso eh Pero se ha pegado Un melón Que no iba A ningún lado Ha sido terrible Tío El otro Se sacó un regate De no sé dónde Pero el otro Ha sido terrible Macho Voy a grabarlo A ver Voy a grabarlo Para sacarlo Porque es que No sé qué ha pasado ahí Se han hecho Un lío tremendo Tío A ver si saco El vídeo Porque se han hecho Un lío Tremendo Macho Un lío Tremendo 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 Tío A ver si lo saco Vamos a ver Si lo puedo sacar La jugada Chicos A ver No está No está La de Saúl Siguen en pausa No para hidratación No yo creo Que ya habrá A ver si sale La jugada repetida Tío Porque es que Ha sido terrible Macho Ha sido terrible Tío O sea Uf Joder A ver Ahí Ahora 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 Sí A ver Ojo que saco la jugada A ver Mira Da un melón A no sé dónde El otro se Confía Hace un recorte De no sé dónde Y el otro La clave en el ángulo Y el gol Sí Ha sido Terrible Tío Ha sido terrible Ha sido terrible Macho Venga Víctor Te vas fuera Te has querido Te has querido librar Pero vamos Ala A tomar por culo Tío Venga Vetado Estaba yo aquí Soportando Dime insultando Tío O sea Ni siquiera No estáis viendo No estáis viendo Los comentarios Tío Porque los quita Twitch Pero encima El tío aquí Insultando ¿Sabes? ¿Qué coño tendrá que ver? O sea Pon todo lo que quieras De que somos malos O lo que quieras Tío Pero que te pongas a insultar O sea Poniendo cosas en plan Hijo de puta Subnormal O sea ¿A qué coño Viene eso Tío? ¿A qué cojones Viene eso? Joder Y hay que ser De verdad Gilipollas Tío Un ser Tolili Como decíamos Insultando Tío ¿Qué coño Viene insultar En pleno partido? O sea Ya me dirás tú ¿Sabes? Una cosa es eso Que digas Qué malo soy Pero insultar A otro Tío En fin Una revista Tóxico Tío Habla del equipo Dime tus gilipolleces De las Champions De que no sé qué Que has estado aquí Vamos Esperándote O sea No ha comentado Nada ha comentado O sea Se ha visto todo el directo Y ha comentado En los goles del Villarreal Ya está Luego se ha callado ¿Sabes? Y el tío encima Insultando En fin Sale Mateus Cuña Chicos Sale Mateus Cuña Minutos 80 De partido Cuña 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 Salido Mateus Cuña Salido Y Jeffrey Contofria También Otra Tío Otra Juega El Villarreal No lo he aprovechado Bien A ver Este tío Es el grandote Este es el que Mandó ese melón Que terminó En el gol Sale Mateus Cuña Sale Mateus Cuña Debuta Mateus Cuña En el 90 En el 80 Pues a ver Continuamos comentando esto Chicos Bueno pues muchas gracias Cuña Pinchame 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 Cuña Hazlo Hazlo Salió Jeffrey Con Dojo Y Mateus Cuña Tío Por quien Has podido Ver Ferry Por quien Salían Que yo ya Es que no doy Abasto Tío No doy Abasto Macho Voy a verlo Por aquí Por esto Voy a estar muy atento A ver Más le mar Ha salido Ha sacado Le mar ¿Por qué has baneado a mi amigo? Te baneo a ti también Por venir aquí a hacer el ganso Tío Tu amigo ha cogido Me ha insultado Me ha insultado ya dos veces Y me dice No iba para otro Va para mí Nos marca el Atlético Y me empieza a poner Hijo de puta No sé qué Que no le ha permitido El Twitch O sea A mí no me veas con tonterías Tío Y que venga todo amigo Que quieras Que se va a ir baneado Tirando Ala Toma por culo Macho A ver Minuto 81 Va Minuto 81 De partido Ojo al Atlético Se cae ¿Y eso es penalti o no? Se han caído los dos Se han caído los dos Sí Pues ya está Pues se han caído los dos Ojito al Atlético Ojito al centro Llorente Llorente con la pelota Qué bien Qué bien tío Vamos a pinchar Vamos a pinchar Con dos tiros han hecho Dos tiros han hecho Dos tiros Y dos goles Qué bien oye Qué bien Qué bien Qué bien Tío un empate Tío un punto Aunque sea Para estar con Madrid y Barça Un punto Por favor Un punto tío Otra amarilla Joder macho De verdad A ver Quedan Ocho minutos Tú Ocho minutos Jala Y a eso Que viene Jala Ya le robaron Por Por hacerse El Uy Voy Nada tío Ese pase ¿A dónde va? ¿A dónde va? Puuu Oh no Mmm No me jodas Tío No me jodas Menos mal Que la La he hecho Fatal Pero Fatal Fatal Lo ha hecho Fatal Fatal Va Minuto 83 Joder Es que estos Estos momentos De verdad Te lo juro Los paso fatal Tío Desearía no estar Recomentándolo Ojo Otro ¿Qué ha pasado ahí? Bueno Pues muchas gracias Falta dentro del área Pero vamos ya Está bien ahí Mateus Cuña Dice Un golito de Mateus Cuña Tío Un golito Ay pelea Pelea Uy amarilla ¿Para quién? Otra vez tío Amarilla para quién? Para Rulli Creo que es para Para Rulli Amarilla para Rulli Sí Amarilla para Jerónimo Rulli Y para Depol Qué bien La fiesta de las amarillas Amigos Quiere una amarilla Llame al señor Soto Este O Sosa Como sea Soto Minuto 84 Va Minuto 84 Minuto 84 Que no habla con los futbolistas Este tío O sea Casi se lo saque Va a sacar faltas ¿O qué? Encima de que es malísimo Tío De que es una puta mierda Venga tío El córner Coño Rodrigo Depol Va Córner a favor del Atlético Lo tira Rodrigo Depol Uy Qué buen control Ahí Coño Otro córner a favor Rodrigo Depol Rodrigo Depol Va Rodrigo Depol Rodrigo Depol Ojo Uy Rulli Nada tío Muy bien Rulli Espero que mínimo Me puntúe bien Rulli Por favor Porque lo está haciendo Bastante bien Bueno espérate Vamos a ver Y vamos a Vamos a rematar La noche Viendo cuánto Está puntuando Rulli Tras hacerse Un muy buen partido Vamos a ver Un 2 Seguramente Será por el gol Que se comió Un 2 Tío Entra Lodi Va Entra Lodi Era cantadísimo Que tenían que sacar Entra Lodi En el 87 Se duele el portero Por una falta De quien De escuña Creo que es Darano Y Esos descuentos Maravillosos A ver Va a entrar No creo que va a entrar Nadie más Han hecho Los 5 cambios No hay Entra nadie más Ya Si Ha sido Capuel Que ha dado Ese melonazo Ahí A la nada Jeremy Pino He hecho Un recortazo Como si fuera Messi Y el otro Ha rematado Quiero que acabe Ya esta pesadilla Por favor Que acabe ya esta pesadilla Tío Que acabe ya esta pesadilla Tío De verdad Va un minuto Para el 90 Un minuto Para el 90 A ver Cuanto añaden En la primera jornada Llegamos al Ciento y pico De partido Tío Al ciento y pico A ver Cuanto añaden Recuperación Recuperación Del Villarreal Ojo que se va arriba Ojo que se va arriba Pase Pase Nada Ha hecho mal Dos tiros Falta Falta a favor Del Atlético Balón que tiene Llorente Llorente por el medio campo Conduce la pelota Buah Que rápido Como un rayo Como un rayo Balón para Rodrigo de Pol Que no llega Tío No llega No llega Tío No llega No llega 20 segundos Para el 90 Va A ver Cuanto añaden Hacemos porrita Porrita o que De cuanto añaden Un mañana Tres Tío Va a ser un escándalo Pero totalmente O sea que Hemos llegado En otras jornadas Al minuto 100 No me jodas Tío No me puto Jodas Cuanto añades Cuanto añades Cuanto añade Cinco minutos Vale Me callo Cinco Cinco está bien Chicos No me parece tan descarado De cinco Por lo que se ha perdido Está bien Cinco me parece justo La verdad No os quejéis Por quejar Ponen por aquí No Así es lo que añadieron La otra vez Seis Siete Cinco Si hubieran puesto seis Tampoco es que pasaran Tampoco es que pasaran